El soñador es un tipo que se pasa los días besando cebras con el fin de que le contagien sus rayas. ¡Hola, lectorcillos! Bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy, en esta sección de poesía del canal, os traigo a un poeta que llevo siguiendo desde hace unos 10 años. Lo conocí gracias a sus pintadas y desde entonces siempre he estado atenta a todos los posts que ha publicado en sus blogs. Hoy os traigo un poco de ese tipo de poesía que se ha olvidado prácticamente. Un tipo de poesía que muchos consideran que no es necesaria salvo en tiempos de guerra o similar. Aunque yo creo que ahora, más que nunca, necesitamos este tipo de poesía. La poesía de tipo político-social. Y todo ello de la mano de un hombre que, igual que Don Quijote, se ha atrevido a ponerse nombre a sí mismo y llevar la vida que realmente quería vivir sin miedo a lo que digan las convenciones sociales. Neorabioso. ¡Dentro cabecera! No os voy a mentir. De joven yo soñaba con realizar una tesis doctoral sobre la obra de este poeta. Así que esta reseña no va a ser para nada objetiva. Mi tesis se hubiera titulado algo así como La verdadera poesía del pueblo. La poesía urbana. Me declaro fan incondicional de toda su obra. Y si no llegué a conseguir mi sueño fue porque no me dio tiempo a realizar un doctorado. Aunque tampoco sé si me hubieran dejado elegir este tema, la verdad. Neorabioso, Batania o Alberto Basterrechea Martínez es un poeta, conserje y grafitero que reside en Madrid y que desde que murió su padre de cáncer de pulmón vive únicamente para leer y escribir. Escogió el trabajo de conserje para poder dedicar el tiempo que necesitaba su obsesión. No cree en la propiedad intelectual y su intención principal no es ganar dinero con la poesía. Por ello podemos encontrar toda su obra en sus dos blogs, que os dejo en la cajita de la descripción, y en las calles de Madrid. Sus grafitis son sencillos y a la vez impactantes, críticos y tremendamente bellos. Se hace llamar neorabioso, entre otros motivos porque en sus comienzos muchos criticaron su poesía por ser demasiado rabiosa para tiempos democráticos como los que vivimos ahora. Él mismo añadió el neo casi como autoparodia. Pero también se hace llamar Batania para representar su parte femenina, más calmada, más artística, menos visceral. Considera que todo buen artista debe ser andrógino y tener su parte de poeta y su parte de poetatriz, como dice él. Hasta los 30 años vivió en un caserío de Vizcaya con sus padres y sus tres hermanas. Explica en una entrevista para el periódico El País que en su lugar de nacimiento nunca aceptaron que su padre, Vasco, se casara con su madre, Burgalesa, y que su padre perdió a todos sus amigos por este motivo. Así que se define como radicalmente antivasco y antiespañol. Otro motivo por el que reniega de su verdadero nombre, en el que claramente se ve reflejado tanto lo uno como lo otro. Aún antes de mudarse a Madrid, comenzó a escribir poesía cuando se enamoró de una de sus grandes musas y primer gran amor, Irache, quien está muy presente en sus poemas amorosos. Me recuerdo de adolescente leyendo estos poemas de amor, odio, amor que le escribía a su querida Irache y desear ser una Irache para alguien en el futuro. Aunque fuera contradictoria, incendiaria y a veces incluso cruel, una mujer que levanta ese tipo de emociones en alguien debía ser sin duda una gran mujer. Al final me di cuenta de que no era la mujer, sino los ojos de quien la miraba. Así que a lo que pasé a aspirar después fue encontrar a alguien que me llegara a ver con ese tipo de mirada. Y creo que lo encontré. Pero en las características de su poesía profundizaremos más adelante. Lo primero que hizo al llegar a Madrid a finales del año 2004 fue conseguir un trabajo nocturno y ponerse a leer. Sabía que leer era la base para poder escribir algún día. Y escribir era la única herramienta que tenía para luchar contra el racismo que había sufrido su familia durante toda su vida y para soportar el dolor por la pérdida de su padre. Poco a poco se dio cuenta de que eso del racismo no se quedaba en Euskadi, España u Europa. Que el racismo se daba en todo el mundo, en todos los países, incluso en las mismas nacionalidades, razas, religiones o familias. Que no era cuestión del color de la piel o de las diferentes formas de pensar que el ser humano tiene una obsesión por dividir y enfrentarse. Debe ser que nos aburrimos y que pensar que todos somos iguales y que realmente las fronteras, las religiones y las razas son un invento humano. Es demasiado ordinario para nosotros. Esta lucha contra el racismo pasó rápidamente a ser una lucha contra las injusticias, contra el sistema y contra el conformismo. Leía una cantidad ingente de libros al año, hasta 400, se imitaba todo lo que le gustaba. Quevedo, Umbral, Renard, Whitman, Nietzsche, Brecht, Neruda, Blas de Otero, Balzac... Aunque él prefiere llamarlo piratear antes que imitar. En una de las pocas entrevistas que he encontrado en internet, dice que si no escribe mejor es tan solo porque no ha pirateado bastante. Que espera seguir haciéndolo hasta conseguir el sueño de su vida. Que alguien, algún día, le piratee a él. Ahí se supiera la de poemas que he escrito intentando imitarle, pero que nunca han visto la luz ni lo van a hacer, claro. A rasgos generales, la poesía de Bataña me avisa a permitir llamarlo así porque es como siempre se le ha llamado en mi casa. Se puede resumir en juegos de palabras, neologismos, una gran riqueza léxica, mensajes subliminales, asociaciones casi surrealistas, ironía, humor, sinestesia, ideologías. Además, sus escritos están plagados de referencias literarias. Muchas veces he tenido que buscar a qué se refería con tal o cual referencia y gracias a eso he aprendido más que en muchas de las asignaturas de la carrera de filología. Pero sin duda, la clave de su éxito está en mezclar temas como el amor, la política, la sociedad o la cultura con su propia vida personal. Él considera que los poemas que no tienen varias capas, que solo hablan exclusiva y exhaustivamente de un tema en concreto, se quedan cojos, que acaban aburriendo. Por eso intenta que sus poemas tengan más fondo. Y si os soy sincera, es una de las cosas que más se engancha de su lectura. Yo sentía que cada vez que publicaba un nuevo post, lo conocía un poco más. Al final, acabé sabiendo tanto sobre su vida que me llegué a plantear invertir todo ese tiempo en algo académico como era una tesis doctoral. Pero sería algo un poco contradictorio conociéndolo, lo poco que lo conozco, ya que él huye de ser encorsetado hasta por sí mismo. En su blog encontraremos tanto textos en verso como textos en prosa. Tanto reflexiones, citas y anécdotas como pintadas en la calle, verso libre o prosa poética. Pero me voy a centrar en la poesía y voy a atreverme a clasificarla en distintos temas generales. Aunque como yo os he dicho, a Tania le gusta que sus poemas no traten sobre un solo tema y que tengan varias capas. A veces es complicado obligarlos a cuadrar en una u otra categoría. Seguramente el autor no querría que así lo hiciese, pero ¿qué le voy a hacer? Tengo alma de profesora de literatura y necesito tenerlo todo ordenado si no me entran los sofocos. Poesía política. Por un lado, nos encontramos con la poesía política. Una poesía que nos recuerda nuestra historia. De dónde venimos, en dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Muchas veces el futuro no es muy halagüeño, pero casi siempre existe cabida para la esperanza en su poesía. Voy a pasar a recitaros uno de sus poemas políticos para ilustrar mejor todo lo que os estoy explicando. Un loco que se creba, Tania. Cada vez que mi verso se pone a los tacos de salida, siento una muchedumbre de voces en la cabeza. Siento a mis bisabuelos y abuelos, muertos y analfabetos, mirando por encima de los hombros. Siento a mi padre, que aprendió a golpes la lengua castellana. Siento a más de cien generaciones que me observan, que me examinan con la mirada dura de tanta hambre. De tantos siglos mudos que debieron pasar para que alguno de sus hijos tomara la palabra. La palabra desnuda. La palabra increíble. La palabra. Por eso pido excusas a todos los poetas, pero no quiero escribir como se hace ahora. Como si la palabra no sirviera. No quiero escribir entre líneas, sino escribir las líneas solamente. No quiero perseguir a la belleza, sino hallar palabras que se dejen poner detonador. No quiero escribir versos. Lo que quiero es llenarlos de caballos. No quiero sugerir, sino morder con rabia, con la rabia insaciada del que sufre lo tarde que llegó su primera vez. Decir por qué murió la libertad. Por qué nos cancelaron la justicia. Escribir como si el poema fuera aún importante y portarme yo mismo como un loco que se cree Batania. Poesía social. Por otro lado nos encontramos con su poesía social. Esta se caracteriza por la crítica del racismo, la llamada a la empatía, a la justicia, a la igualdad. Algunas de las pintadas sociales más famosas de Batania son Liber qué, igual y quién, fraternicoando, inmigrantes vosotros sois el mar de Madrid, occidonde. Ahora paso a leeros uno de sus poemas sociales. Por el aire y tu familia llora ante el ataúd y deja crisantemos mientras sigues cayendo y pasan los días y los meses y los años. Y todavía estás en el aire preguntando dónde habrá un suelo, cuándo se acabará todo, por qué no se pone fin a esto. Si eres saharaui, si eres esloveno, si eres boliviano. Poesía filosófica. También encontramos poesía filosófica en su obra. Y en este tipo podríamos agrupar la mayoría de sus pintadas, que habéis podido ir viendo a lo largo de todo el vídeo. Con ella intenta sacarnos de nuestra zona de confort, demostrarnos que podríamos vivir mucho mejor de lo que aspiramos y que las injusticias no suceden solo en la tele, sino la vuelta de la esquina y que tú, como ciudadano, tienes la responsabilidad de evitarlas en muchos casos. Paso a leeros uno de estos poemas. ¿Qué lástima nos dais, madrileños sopladores de banderas? ¿Qué lástima vuestra triste ciudad, parada en el mismo lugar de la tierra? ¿Qué lástima vuestros hombres heteros, que nunca ofrecerán sus pollas por miedo al semen de las linternas? ¿Qué lástima vuestras mujeres heteras, que nunca ofrecerán su culo a los taladros de las cervezas? ¿Qué lástima vuestros policías mil ojos, que al negro vigilan y acosan y encarcelan? ¿Qué lástima tanto fuego que no arde, tanta ley que no abriga, tanto alcohol que no prende, tanta paz que no llena? Madrid, capital de nada, que naciste sola y morirás sola. ¡Qué lástima! Y finalmente descubrimos su poesía amorosa, que a mí me dejó en shock la primera vez que la leí, porque nos acerca a un tipo de amor, a un tipo de dama, que nada tiene que ver con lo que yo solía estar acostumbrada. Deja atrás el idealismo, el neoplatonismo o el amor cortés. Muestra mujeres independientes, fuertes y válidas, a las que adora por algo más que por su físico. Nos muestra diferentes tipos de amor, no siempre sanos, y nos demuestra que no hay una forma correcta o incorrecta de amar. Cuando leo estos poemas de amor, me dan ganas de leer los poemas que esas mujeres de las que habla escribirían. Y por último, paso a leeros... Irache, nuevamente. La que muerde el candado hasta que saltan las puertas de la noche. La que descubre que hay manes en el zumo de naranja. La de labios irache, la de besos irache. La que besa mestiza, la que besa rufiana. La que besa de cerca, tan cerca que deja a la vista sus costuras y las grapas de plata que esconde entre la lengua y el corazón. La que amenaza. Ten cuidado, podría cambiarte por el que quisiera. La que insulta, la que insulta de nuevo, la que insulta por tercera vez. La que se enfada conmigo y hace flanes de lágrimas. La que se enfada conmigo y machaca a Perejil en el mortero. La que machaca el Perejil con tal rabia que al final siento pena por el pobre Perejil, que soy yo. La que amenaza. Tú no eres Batania, yo soy Batania. Yo te he inventado, tú que te crees. La chica número uno, la chica número dos, la nueve mil, la diecisuatro, la treinta y quince. La que siempre me recuerda el daño que podría hacerme sin fijarse demasiado. La que arroja el vaso contra el suelo y el vaso no se rompe, el suelo no sangra y triunfa ella y su vestido blanco. Y me paso la tarde recogiendo mis añicos. La que amenaza. Desgraciado, la poesía te va a destruir y no pienso cuidarte en el manicomio. La que tiene una carita que es un tigre de viento. La que tiene una carita que es un barco de viento. La que tiene una carita que es un jilguero de viento. La guapísima, la bellísima, la tu madre de Dios, hija puta, qué ojos. La que tiene unos ojos que los miras y ves salir ciervos azules copulando. La que amenaza. Que no me entere que ninguna te llama Alberto. La que no se deja hacer. La que no se deja podar. La que no se deja. La que me rompe de púas. La que me púa de erizos. La que me saca el ombligo de quicio. La que me saca los nervios, los hígados de quicio. La que amenaza. Ten cuidado. He visto demasiadas pollas en mi vida para ser una mujer honrada. La que adora a los hombres. La que adora a los hombres como a los perros. Solo si se dejan tocar. La putísima, la zorrísima, la torcida de ojos. La que no desprecia al macho con gorriones en el pecho. La que se mira al espejo y el espejo le dice tú. La que se pregunta y la respuesta le dice tú. La que se compara y la respuesta le dice nadie. La oceánica irache. La volcánica irache. La melenosa. La cien escaleras. La inverosímil. La soñadora. La perfecta. La que está conmigo y no con vosotros. Batania consigue resumir en pocos versos los grandes problemas de la sociedad actual. Y no solo eso. Consigue verbalizar sentimientos, emociones y dudas que tantas veces nos vienen a la cabeza y a los que nunca habíamos conseguido poner nombre. Yo creo que uno de los grandes aciertos de Batania es haber descubierto que necesitábamos este tipo de poesía más de lo que ninguno de nosotros podíamos imaginar. Muchos le dijeron que llegaba tarde, que la poesía social ya había pasado de moda, que eso era de los años 50 tras la guerra civil, que ahora ya no tocaba, que ahora ya vivíamos bien. Pero no. Él no vivía bien. Ni creía que los demás tuviéramos que conformarnos con lo que teníamos. Creía y cree, espero, que debe invadir la sociedad para lanzarles mensajes salvajes a la cara con sus pintadas por la calle. No se conforma con escribir. Él quiere que sus mensajes calen hondo y tengan consecuencias sociales. Quiere hacernos reflexionar sobre la forma en que vivimos para poder llegar entre todos nosotros a una sociedad mejor. Su principal objetivo no es hacerse famoso o que le publiquen muchos libros. Él te ofrece su arte, su obra, de forma gratuita, quieras o no, mientras paseas, mientras vuelves a tu casa o mientras navegas por internet. Necesitábamos este tipo de poesía social, política y filosófica y no lo supimos hasta que él nos la puso en la cara. Te dejo en la cajita de la descripción sus blogs y redes sociales por si te ha picado el gusanillo y quieres seguir leyendo sus escritos. Yo creo que difícil es que no te sorprendan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame qué pintada o poema te ha gustado más de todos los que te he mostrado durante el vídeo. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! Considera que todo buen artista debe ser andrógino y tener su parte de poeta y su parte de poeta y su parte de poetra y su parte de poetatriz. Otra vez para atrás. Es que la primera vez me había salido mucho mejor, joder. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal, libros y más, te recomendaré. Suscríbete al libro de Cadesar y acuérdate, coméntame y dale a like.